hola hola bienvenido a mi canal de youtube si es la primera vez que están viendo mi canal yo me amo washi soy de la india y ahora vivo en santiago y en mi canal me gusta compartir a mis pensamientos mi vida diaria o lo que veo en santiago hoy estoy en costanera comprando haciendo compras puedo comprar pan fresco cuando quiero estoy usando gracias chao gracias y 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